Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a tocar el bot invader es un especialista en iniciar peleas tiene 390.000 K de puntos de vida a nivel MK212 y lo suelo ocupar a mi parecer las mejores armas son las armas cortas Ghost con Storm, Halo con Storm, Ghost con Corona ahí pueden hacer algún tipo de mezcla su habilidad especial es la siguiente hace un salto inhabilita las armas del enemigo por segundos y así puedes destruirlos cuál es la equivocación la equivocación es lo que acaba de suceder que habían demasiados enemigos y a pesar de que tienen muchos puntos de vida no los puede destruir a todos fíjense este ejemplo este ejemplo si es un ejemplo positivo invadió redujo las armas del oponente y destruyó al enemigo esa es la habilidad del bot como tal vamos a ver aquí otro ejemplo tiene un tiempo de 18 segundos para que la habilidad vuelva a estar disponible una vez que lo apliques tiene un radio de 100 metros o sea cuando él salta el círculo que se forma es de 100 metros y todos los bots que estén ahí adentro se van a ver afectados fíjense acá otra equivocación a pesar de que tengo demasiados puntos de vida estoy adentro de la base del enemigo y no puedo combatir con todos los enemigos y termino perdiendo el bot entonces eso es algo que no se debe hacer a pesar de tener muchos puntos de vida inclusive este bot le puede hacer fuente a un poderoso haeshi hizo su dash aquí me están atacando los bots eso eso rojo que se le ve a las armas es que se le redujo ya ese bot pasó a la historia pero fíjense este pequeño detalle como es como es que es un especialista en iniciar peleas el bot del techo es un espectre y fíjense salté y pude llegar hasta donde estaba el amigo lástima lástima que no pude destruirlo pero si pude llegar hasta el techo entonces tiene tiene un salto bastante bastante positivo es un especialista destruyendo a los fastidiosos pulsos fíjense acá los congelé hay otro pulso que me está ayudando pero puff lo destruimos y fíjense en el modo beacon rush no nos apropiamos de de esta baliza salto de activo la habilidad destruyó al enemigo lo destruyó tengo un rampage volteo sigo destruyendo aquí al enemigo que se quedó sin carga tengo un god like y en mi opinión personal es un mod que si va de la pena utilizarlo si va de la pena subirlo de nivel depende si quiere llegar a niveles mk2 12 va a pedirte demasiada plata demasiado tiempo entonces allí es donde tienes que pensar qué es lo que tú en verdad necesitas si te gustó el vídeo puedes dejar tu like puedes compartirlo no se te olvide suscribirte